¿Cómo les va? Bienvenidos a PTPT, Preguntas Tontas para todos ustedes. Para Tuti. Para Tuti el mundo. Bienvenidos. La verdad es que... Tuti el mundi. Tuti el mundi. Eh, Nuria, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Eso. Todo bien, oye. Todo bien. En un capítulo más de este, tu podcast. ¿Mi podcast? Sí. ¿Es mío? Es tuyo, de tu persona. ¡Eh! Me encanta. Preguntas Tontas para todos. Oye, este, yo soy Fergay. Mucho gusto. Igualmente. Nubia Ocampo. Mucho gusto, oye. Qué placer estar aquí contigo. Ya llevamos... Placer el mío, ¿eh? Muchos episodios de PTPT y qué felicidad. ¿Cómo ni llevas la cuenta? No fuera tu otro podcast, porque... Ay, el podcast es un 32. ¿Cómo anda de celosa, Nuria, de... Sí, ya sabes cómo soy. De Diana Wongs. Híjole, todavía menciona su nombre. De la preciosa Diana Wong. No, me cayó bien fingí. Ay, Nuria. Así soy yo. Ya perdiste. A mí me dijo. Estamos jugando que el primero que se ría, pierde. Porque, híjole, señores, no tienen idea de la risa que traíamos. Sí, escuchen todo. Es que la pasamos re bien aquí en este podcast. Ay, uno se la pasa re bien. Sí. Este, ¿qué te iba a decir de Diana Wong? Ay, sí, que cómo me cae bien. Que cómo la amo. De su espectacular sentido del humor. Con ella sí subo historias. Oye, también subo. ¿Ya viste en TikTok todas las cosas que subo contigo? No, no he visto. Ni voy a ver. Pues ve. Que lo vea Diana Wong. Órale. Oigan, bueno, hoy vamos a hablar de por qué soñamos lo que soñamos. Se le preguntó ahí al Internet de las Cosmas. ¿Has soñado con Diana Wong? Ya, de una vez, dímelo. No, no he soñado con Diana Wong. ¿Cuántos sueños has tenido con Diana Wong? No, ninguno. La verdad, hasta el momento, ninguno. ¿Alguna vez has soñado conmigo? No, pero con mi amiga. Pero con la pantufla del capítulo. Ay, es que vayan a escuchar el episodio anterior. El de, sí fue el anterior, creo que sí, ¿verdad? El pasado. Ay, sí, todavía te haces como. Sí, sí fue el anterior. Vayan a escuchar el episodio pasado. ¿Fue el pasado? Todavía preguntó si fue el pasado. Ni me hubiera volteado. Te lo hubieras volteado, por lo menos. Me hubiera volteado el calcetín. El calcetín. A ver, ¿por qué soñamos lo que soñamos? ¿Alguna vez has soñado que te volteas el calcetín? No, no. ¿Qué significaría? Ay, híjole, quién sabe. Ahorita vamos a decirles. Seguro viene aquí descrito. Seguro nuestro guionista le puso. ¿Por qué significa soñar que te volteas el calcetín? A ver, pero entonces. ¿Los sueños tienen significado? Sí, sí tienen significado. ¿Por qué hay sueños que se repiten? Se los vamos a contar aquí en este episodio. Pero antes de esto. Es bien interesante. Antes de esto, vamos con Nuria. ¿Tú tienes algún sueño que se repita? No, fíjate. No, 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 no. O sea, no porque creo que lo tendrías como muy claro. Sí, muy, muy. Ajá, me hubiera venido a la mente ahorita. Pero no, 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 creo que mis sueños, este, o sea, si hay situaciones y lugares que se repiten, pero no las personas, este, no lo que sucede en el sueño, no el desarrollo de la historia de mi sueño. Yo a cada rato sueño que estoy en la universidad y que no sé en qué salón es la clase que tengo y como que ya es la única falta que me queda, entonces sé que si no me acuerdo voy a reprobar esa materia. ¿En qué universidad estudiaste? Porque nunca he ido a esa clase y obviamente la voy a reprobar y prácticamente pagué una materia de agrafa en el TEC de Monterrey, Campos, Ciudad de México. ¿En el que está en el sur? En el que está en el sur, en el que se cayó en temblores. Y la neta es que sí fue bastante estresante para mí la universidad porque, pues, era muy, como muy específico todo y yo era más creativa, entonces no me lo pasé tan chido. Entonces tengo ese sueño y también sueño mucho. Que es como un traumita ahí que de repente te llega a tu, a tu cabeza en los sueños. Estuve cuatro veces en matemáticas remedial, o sea, cuaca la matemática. ¿Qué es matemáticas remedial? Matemáticas remedial básicamente es matemáticas para ingenieros uno en el TEC. ¿Y tú qué? ¿Por qué? Si acabaste en un podcast diciendo pantuflis. Mis maestros son de estar cero orgullosos de mí. Cero. O muy. Saludos a mi maestro Alfredo Zid que me dio semiótica. Esto, porque básicamente primero entra derecho y en derecho no te hacían examen de matemáticas. Entonces cuando me cambié de carrera tuve que hacer matemáticas remedial sí o sí. Y no la pasaba y no la pasaba y no la pasaba y no la pasaba y no la pasé. Me pasó el profesor. Gracias profesor. Pues ahí está tus sueños. Yo creo que ahí se manifiestan en ese trauma que todavía traes en el inconsciente de lo que te pasó en la universidad. Bien traumático. Y la otra que sueño está bien raro. Porque sueño que soy una niña como en 1800 que está ahí vestida con su trajecito rojo de terciopelo. Y estoy, ni siquiera sé cómo es mi cara. O sea, yo nada más me veo como en perspectiva. Cara de pan. Ya. A ver, Fernando, estamos. Ponte serio. Ponte serio. Perdón, perdón. Ya. ¿Ya estás serio? ¿Ya respiraste? Ya. Ok. Si no te voy a sacar y voy a hacer este podcast yo sola. No, ya, ya. Con mi amiga. Mi amiga y yo. Mi amiga y yo. Si no está entendiendo usted nada, póngale pausa a este episodio. Vaya a escuchar el anterior y ya que tenga contexto, regresa. Sí, que sí se lo recomendamos. Está muy cagado. Hace mucho no nos ha dado un ataque de risa. No, güey, pipí de risa, Mise. Ok. De la pantufla. Bueno, a ver, pipí de la pantufla. Oye, pero sueño que estoy ahí y estoy esperando a que regrese mi papá y estoy muy triste porque mi papá no regresa. Eso es mi sueño. Pero vamos a ver qué significa. Y tu papá ya... Ay, ya sabía que para allá ibas. Oye, este... Ok. Yo a mí me pasa mucho que he soñado, que seguramente vendrá aquí en el significado y si no, pues ahorita lo buscamos, que se me afloja... Que se me afloja el mastique. No, que se me aflojan los dientes. Sí, eso es porque estás muy estresado de chamba. Ah, sí, ¿eso significa? Sí. Entonces ya no lo vamos a investigar. No, ya no lo vamos a leer. Si dice aquí otra cosa... No, ya es la definición de Nuria. Significa que estás pensando mucho en el chimuelo. Estás preocupado por el chimuelo. Estoy preocupado por el chimuelo. Vamos a ver un poco de contexto. Dale. Ok. Cuando dormimos, nuestro cuerpo se paraliza, pero nuestra mente se mantiene activa. Las áreas activas del cerebro son la que transmite las órdenes para que te muevas. Por eso podemos tener la sensación de correr. Eso sí ha pasado. Ah, sí. Yo tengo la sensación de andar en patineta. No sé andar en patineta, pero eso es lo que siento. Qué chido. Como que... Ole. La que se encarga de... Con tu gorra de lado. Sí. Bien chava. Bert. Bien chavarruca. Lo que se encarga de la lógica de nuestros pensamientos. Los sueños ocurren mayormente en la fase mor. ¿Qué es la fase mor? Pues la frase del movimiento ocular rápido. O sea, cuando estás haciendo trrrr, que en inglés se llama rim. Del sueño, la cual se alcanza a los 90 minutos de que estás jetón, empiezas a tener ese movimiento rápido de los ojos. En esta fase se registran sueños muy lúcidos y detallados. Por ejemplo, las fantasías sexuales. Tómalas. Yo casi no sueño fantasías sexuales. Pero sabes que sí he tenido fantasía sexual, pero nunca he alcanzado el clímax en mi sueño. Ah, pues eso estaría muy cañón, ¿no? O sea, pero no hay gente que sí le pasa. ¿Ah, sí? ¿Se vienen dovidos? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí existe. Vamos a echarle un ojetito, ¿no? Este, mira, ahí te va. Ah, según Freud, los sueños existen para satisfacer los deseos que cada persona tiene o que pueden ser también un reflejo fiel y simbólico que se adueña de la mente y anhelos del ser humano. ¿Cuál ha sido tu sueño más revelador? ¿Qué es el que nos decías de tu escuela? El de la escuela yo creo que es que es un sueño como muy recurrente, pero he tenido sueños bien rudos. O sea, yo puedo tener sueños de que duran 10 años. O sea, sí está que me despierto y es así de rápido, rápido, acuérdate porque así que empiezan. Por ejemplo, una vez tuve uno que estuvo bien feo porque soñé que estaba en un estacionamiento del súper. Y entonces mi mamá se bajaba, como es a mi hermana también, y yo estaba en la parte de atrás y veía que mi hermana abrazaba a mi mamá. Y yo sabía que en ese estacionamiento mi papá había defendido a mi hermana de un asalto y a mi papá le habían dado un tiro. Entonces, ahí había quedado. ¿Eso es un sueño? Eso es un sueño, sí. Mi papá estaba vivo y coleando. Y bueno, espero que no estés coleando, papá, pero qué bueno que estás vivo. Y entonces, pero ese sueño, o sea, yo tenía la memoria de que ahí había fallecido hace ya muchos años y mi hermana le estaba pegando en este momento. Y entonces, pero pues sí eso, o sea, como que esta memoria, como que ya había pasado mucho tiempo y como yo tener la memoria, o sea, como que en mi sueño yo podía recordar algo que yo no estaba soñando. O sea, ya sabes, como que simplemente tener esa sensación de que algo había pasado. Y así me pasaba muchas veces, o sueño que no soy yo, pero que estoy en un lugar como que en el que ya había estado varias veces. O sea, como que luego mis sueños como que tienen, continuará. No, está padre eso. Luego a mí también me pasa que sueño, me despierto porque aquí estoy al baño o lo que sea, y el sueño está tan chido que dices, güey, estoy soñando algo que está increíble. En el momento, obviamente, como que te acuerdas dos segundos, yo trato como que ir medio adormilado al baño, o sea, hacer pipí o lo que sea. Un ojo nomás abierto. Ajá, como tratar como que de este, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Ya haces pipí, la sacudes. Gracias por ser tan explícito. Si no, todo el mundo se hubiera quedado con la duda de, ¿se la sacudió antes de regresar a la cama o no? Ya regresas a la cama y como que lo retomas, te pasa eso y sigue el sueño, el mismo sueño que paraste, que pusiste en pausa. Sí, como de play, play, play. Sí, 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 como pausa, voy a hacer pipí y luego regreso y quiero que el mismo sueño continúe porque me lo estoy pasando muy tido. ¿A ustedes les ha pasado o esta es una cuestión? Ay, contéstenos también ustedes los que están escuchándonos. Sí, cuenten los sueños también. Está padre como que nos platiquen sueños que se acuerdan. A mí, hace poco soñé con mi papá que estaba en un, o sea, yo estaba comiendo en una mesa con unos amigos y mi papá estaba con mi mamá en la mesa de al lado, pero era muy cabrón porque este sueño me acordé porque justo se lo platiqué a mi mamá y a mis hermanos. Estaba mi papá al lado, entonces yo estaba en la mesa de enfrente, pero yo sabía que mi papá iba a morir, que estaba enfermo. Entonces yo eso lo tenía muy consciente, pero mi papá no. Entonces iba y lo abrazaba por la espalda y lo abrazaba, pero ya sabes que son abrazos a tus papás, que lo sientes y que estoy abrazando a mi papá. Y el sueño fue tan vívido, o sea, tan real que sentí que estaba abrazando a mi papá. Y eso es muy cabrón cuando sueñas con una situación así de alguien, además, que ya no está contigo y que lo abracen. Entonces abracé a mi papá, pero él no sabía que él tenía una enfermedad y que se iba a morir. Entonces él me abrazaba como de, qué pedo, este güey. Sí, ya se puso muy cariñoso y ya está pedo. Sí, te quiero, güey, órale. Pero yo lo abrazaba como de, es que te vas a morir y te quiero abrazar. ¿Le decías eso? No, 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 o sea, yo en mi cabeza, en el sueño, y no le decía nada porque era como muy triste el decirle que iba a pasar lo que pasó. Entonces ese sueño ya me desperté, obviamente, berreando de que, güey, no mames, qué sueño tan real viví. Pero qué chingón que le diste un abrazo a tu papá. Estuvo muy bonito porque sentí que el abrazo fue muy real. Pues cuando abraza a tu familia, sabes como, ay, sí, sí fue muy real. Sí fue. Estuvo muy chido ese sueño. Luego eso es lo chido de los sueños. Oye, la teoría más conocida que explica por qué soñamos es la de David Eagleman. Dice que los sueños son necesarios para proteger la corteza visual del cerebro durante el sueño. Explícame eso, por favor, científico. Ok, aquí le vamos a pedir al científico. No, aquí está la explicación. Ah, ok. Explicación, con voz de científico. Ahí cortas la parte en la que le digo que aquí está para que parezca que es bien listo. Sí, yo soy el científico. A ver, explícame eso, por favor, Fer. Claro que sí, no pasó nada antes. La neuroplasticidad que hace que nuestro cerebro sea altamente adaptable y que ciertas áreas puedan asumir nuevas tareas podría poner en peligro nuestra visión. Mientras dormimos dejamos de recibir estímulos visuales y otros sentidos podrían empezar a controlar esa área. El peligro sería que no regresara a la visión al momento de despertar. O sea, ¿te puedes quedar ciego mientras duermes? A la ALB. No, vuelvo a dormir. Sí, de por sí. Me da miedo quedarme ahí jetona. Si no vuelves a dormir la próxima semana, tú es bien ojero. Hubo una época que tuve insomnio como un año porque la sensación de quedarme dormida me da pavor. ¿Como de no, ya no voy a despertar? Claramente, luego ya me di cuenta que era una depresión. Pero no, como que esta sensación de estar ahí jetona en la cama como de no estoy haciendo nada. Era como, ay, me daba desesperación. Entonces, de pronto, cuando me empezaba a quedar dormida, ven que tienes este como saltito de, ay, ya me estoy quedando dormido. Ay, sí, sí, sí. Cuando sentí este momentito, literal era como si hubiera dormido ya mis ocho horas. Entonces, apenas me empezaba a quedar dormida, brincabas y ya era como que... ¿Y descansada? Sí, güey, pero obviamente estaba toda cansada después. Sí, durante el día, pues ya obviamente ya eras un zombie. Ya sé, estuvo horrible esa época. ¿Y mucho tiempo? Mucho tiempo. Híjole, es que... O sea, con casi un año, o sea, no podía dormir bien. Y aparte me daba mucho miedo como dormir, vaya, dormir tú sola. O sea, estar yo solita ahí. En tu casa. O sea, estar en casa de mis papás y todo. Pero pues en mi cuarto ahí como... Y tenía un profesor que se llama... Ay, se me... Alfredo... Ay, se me acaba de olvidar su nombre, pero tiene nombre de calle. Alfredo Adame. Alfredo Adame. Y justo él tenía una voz bien chida. Me da periodismo ese profe. Y entonces, una vez me empecé a quedar dormida en su clase, bien tranquililla. Y yo, oye, profe, ¿me puedo quedar dormida en tu clase? Es que lo que ya le expliqué. Me dijo, sí, no te preocupes, este es el libro que tenemos que leer. De esto va a venir el examen. Tú nada más estudia cuando puedas. Y sí, entonces me metí a su clase hasta el fondo. Y me quedaba bien jetón en su clase. Y te quedaste jetón ahí en la silla o qué, como que recargada en la mesita. Sí, porque escuchar su voz me hacía sentir segura. Ah. Y me dejaba dormir. La neta, bien chido. Sí, ahorita me voy a acordar de su nombre. Debe ser horrible el insomnio. O sea, yo tengo la suerte que me quedo dormido en chinga. Ay, qué bueno. Sí, sí, o sea, dos segundos estoy así de que ya jetón. O sea, ya me, y aparte ya como done, ya me duermo. O sea, estoy viendo una serie y ya me quedo jetón a los dos segundos, una película. ¿Cómo a qué hora te quedas jetón? Como a las diez y media, once. Ahorita estoy durmiendo a esa hora. Ay, qué deli. Sí. Pero tú también te despiertas bien biches temprano. Pues a las siete. Ah, no está tan mal. No, no, la verdad es que, y hay gente que sí le cuesta mucho trabajo dormir. A mí, por ejemplo, a mi esposa, si le, es como, ya me voy a quedar, me voy a empezar a relajar para que en una hora ya me duerma. Y yo, ¿qué? O sea, a las diez y media ya está durmiendo como once y media, doce. Y yo a las diez y media, diez, treinta y cinco, ya estoy de que roncando. Yo porque tomo medicamentos para dormir, pero así tardo como media hora. ¿Pero qué tomas? ¿Como este, gomitas y esas madres? No, 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 los, eh, tomo antidepresivos y ansiolíticos, así, todo bien agresivo. No, che, no cauta ahí. Sí, pero me los mandaron la doctora, ¿verdad? Ya, pero sí, controlado, porque no lo hagan sin, este, prescripción médica. El otro día justo le conté a una amiga que es de medicamentos, estaba tomando y me dice, ah, yo luego me tomo uno de ese. Y yo, ¿cómo que tú luego te tomas? Sí, cuando quiero dormir. Y yo, güey, no son para eso. Sí, no, no es para eso. No, que los vendan sin receta no significa que se los tengan que dar sin receta, amigos. Sí. Oye, vamos a hablar de la explicación de los sueños, ¿te parece? Va. Ok, vas. A ver, soñar que se te cae el pelo. ¿Qué es? Sí, soñar. A ver, bien culerilla. Significa falta de autoestima. El pelo es una manifestación de energía de nuestro ego. Ok. ¿Alguna vez has soñado? Yo sí he soñado que como que se me va así de que, güey, ¿qué está pasando? Pues es falta de autoestima. Y se siente bien feo. Se siente yo creo que más feo que cuando sueñas que te quedas chimuelo. Bueno, no sé, se siente igual de feo. A ver, con situaciones sexuales, eróticas. Ahora sí sueñas que se te cae el pelo mientras sueñas con situaciones exóticas. Sí, es que te lo están jalando muy duro. Tómala. Con situaciones eróticas pueden no tener nada que ver con el sexo y ser una manera de expresar tus emociones. Las personas que aparecen en estos sueños representan una cualidad o característica que muchas veces buscamos. Justo, por ejemplo, cuando sueñen con el ex o la ex, no crean que hay que, ay, cómo le extraño, que no sé qué. No, normalmente significa que extrañan la versión de ustedes mismos que eran en ese momento. O si están soñando que se sienten incómodos en ese momento es porque se sentían incómodos en esa etapa. Pero con ustedes mismos, normalmente tiene que ver con ustedes mismos. ¿Sabías eso? Wow, no lo sabía. Soñar con gatos. Ahora lo sé. Soñar con gatos. Puede ser un caso de fetichismo. El temor a ser arañado revela el temor a que la perversión llegue a ser conocida por los demás. Ay, traca. O sea, soñar con que estás ahí bien darle duro, no, eso significa otra cosa. Pero soñar con gatos, pinche sueño. Eres un cerdo en la cama. ¿Cómo te gusta que te arañen? A ver, soñar que estás embarazada, traca. ¿Que hay una novedad en tu vida o que estás creciendo? Mira, eso soñé yo cuando estaba embarazada. ¿Qué? Ah, no es cierto. No es cierto. Sí, es cierto. No es cierto, no es cierto. Soñar que vuelas. Deseo inconsciente de evadirse de las preocupaciones y de los conflictos internos o externos. Ay, yo antes soñaba un montón que volaba y hasta tenía una técnica y luego, o sea, cuando estaba más niña, de pronto iba corriendo con mis amiguitas y era de, ay, ya me dio flojera correr y daba mi pasito que siempre daban mis sueños y no funcionaba. ¿Sabes qué es bien chido soñar? Bueno, no, no es bien chido, pero a mí me gusta cuando sientes que te estás cayendo, 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 cayendo y cuando vas a tocar el piso, te levantas. Sí. ¿Les ha pasado? Sí. No mames, se siente bien chido, pero mal, mal, pero bien. Mal, pero bien. A mí me gusta soñar pesadillas. Es como ver una película de terror en vivo y luego ya te despiertas, o sea, mira, todo bien. Sí. Sí. Es como vivir a la experiencia de los zombies en Six Flags, pero gratis. Exacto. Esta sección pudo haberse ido patrocinada por ti, Six Flags. Oye, con ratas. A ver, cuéntame. Si es negra, refleja traumas, preocupaciones o miedos. Si es pacífica, anulamos funa. No, no, no. Aquí, a ver, esto echenle la culpa a nuestro guionista. Si es pacífica, puede representar un gran cambio positivo que se avecina en tu vida. O sea, una rata que se te acerque a cotorrear. ¿Qué, more? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Pues aquí pasando un ratón, ¿y tú? Esto significa que viene un cambio positivo. Aquí un ratón. ¿Qué ratón? Acá andamos, un ratón. Ah, ya ver. Por ejemplo, justo ahorita estoy viendo The Witcher y salen un montón de ratas y yo sé que se supone que me tienen que hacer sentir incómoda, pero como a mí me gustan las ratas, es como de, ay, mira qué bonitas. Oye, que se te caigan... Acotación. Sí, acotación. Que se te caigan los dientes, a ver. Significa que te va a faltar dinero y que estás preocupado por tu economía. Ok. A ver, soñar que te enamoras de tu mejor amigo o amiga significa cambios a nivel emocional en la amistad de esa persona en la que te saltaste, chiqui. Ah, chinga. Ok, perdón. ¿Otra vez? ¿Qué coño? Ya no lo vi. A ver, significa que te va a haber cambios a nivel emocional en la amistad con esa persona. Ok, yo sí he soñado como que ando con algunas amigas. Con la Diana Wong, dice. Con mi Dianita Wong. Cómo lo extraño, cabrón. A ver, soñar que te caes y... Soñar que te caes y saltas de la cama. Sí, ahí está tu sueño. Si sueñas que te caes significa que en realidad te cae mejor Nuria que Diana, pero no lo quieres aceptar en un programa porque te da miedo que te corran del heraldo. Te amo. Dile eso a Diana. Ay, qué pozo. No, soñar que te caes y saltas de la cama. Si sueñas que te caes pero te levantas sobresaltado como tú, es una respuesta de tu cuerpo para salvarte, ya que al estar en total reposo tu cerebro se confunde y cree que tu cuerpo está en colapso. Güey, qué mal viaje cuando ya... Me senta usted, te dice Gacielo, órale, muévete. Sí, qué mal viaje conocer el significado de este sueño. O sea, si tu pobre cuerpo ahí de... ¿Eh? Sí. Exacto, así de... Exacto. Ajá, tu cerebro dice, ¿qué nos está pasando? ¿Estamos cayendo en el abismo o no? Devóntate. Eh, vea, este es tuyo. Ese es mío. Que regresas a la escuela puede significar estrés. Seguramente hay alguna situación que te está generando este pedo. Y que este... Y que Diana Wong es buen pedo. Dale una oportunidad, aquí dice. Trácala. Soñar que un familiar se muere. Seguramente es por la preocupación normal que tenemos hacia nuestros seres queridos. Yo sí he soñado que mi mamá... O sea, hace mucho soñé que mi mamá se moría. Sí, y se siente horrible. Se siente horrible. Te levantas y... ¿Tú has soñado que tú te mueres? No. Yo sí. ¿Y cómo? O sea, sí he soñado que estoy muerta. Ah, de que ya estás muerta. Una vez soñé... Esto estuvo medio rudo porque justo un amigo mío iba... Me iba a regresar a mi casa y llevaba bien un pedal. Entonces, casi chocamos. Y yo cuando... O sea, ya total que llegué a mi casa. Me llevé el coche. Llegaron el MP. Y... Y ya estando dormida, soñé que mi abuela... Estábamos como en una comida y estaba sirviendo la comida. Pero de pronto como que... Yo era a la mesa y estaba como abajo de la sábana. Y como que nada más me levantaban... O sea, la sábana de la cara y decían... Ah, es que Nuria se murió anoche. Pero como que en realidad me daba cuenta que estaba en mi propio funeral. Y volteaba y estaba este amigo también en otra mesa con la sábana... También puesta en la... Y yo me quedé así de... Güey, no me vuelvo a subir al coche. Traumada, tú sí. De alguien que esté borracho. A ver, ahí va, con los exes. A ver qué... Qué pedo. A ver qué pedul. A ver si dije la verdad. Si no, ya le hablas a Diana Wong y que haga esto. A ver... Soñar con tu ex... Es común soñar con una expareja. Seguramente se trata de inseguridades que tu subconsciente te provoca. Aún no superas dichos sentimientos por esa persona. Eso justo es lo que me dijo mi psicoterapeuta, que es mentira. Que no significa que no superes a la persona. Sino que como que te causa conflicto la persona que fuiste con esa persona. O sea, ya sea porque... Ay, qué chafa que estuve con esa persona. O porque... Sí, sí. Sí he soñado con... Ajá, con ex. Sí, sí. Sí es común, ¿no? Sí. Sí. Que no puedes hablar... Ay, eso sí es horrible. Ay, cuando se te sube el muerto. O sea, te sube el muerto, eso es horrible. Que no puedes hablar o correr en tu sueño, aunque hay teorías conspirativas sobre no poder hablar o ver las cosas a tu alrededor. Es porque en realidad el sueño es el mundo real. Pero la explicación más lógica es porque tus músculos están en reposo, por lo que experimentas la sensación de estar mudo o de no poder moverte. Justo el otro día tuve una pesadilla y se supone que estos sueños que cuando... Como que tú sabes conscientemente que quieres hablar, pero no puedes, es porque tu mente está muy cansada. O sea, tu mente no está tan cansada. Más bien, tu mente no se ha podido relajar, pero tu cuerpo está tan cansado que cae en una relajación completa. Entonces tú te duermes básicamente, tu cuerpo está muy, muy, muy dormido, pero tu mente está revolucionando demasiado porque estás estresado o lo que sea. Entonces tu mente no se ha dormido tanto y tu mente te está generando como sensaciones para que despiertes a tu cuerpo. Entonces por eso quieres hablar, pero no puedes porque tu cuerpo está bien dormido. Es como, no, sí, luego, ahí hablamos luego. Y tú por eso, o sea, de que quiero gritar, quiero gritar y nomás no puedes. Y justo el otro día me pasó así que yo soñaba que decía, Diego, Diego. Y nada más me escuchaba como. Ay, ya sé, es horrible. Y yo así de, ya, por favor, grita, cuerpo. Sí, te genera como, ay, un estrés ahí. Oye, ¿un mudo puede hablar en sus sueños? ¿Se podrá? No sé, yo creo que sí. ¿O un ciego puede soñar? Sí. 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 Ok, no lo sé. ¿Qué otro sueño raro o inexplicable has tenido? ¿Qué otros sueños? Pues este. ¿Has soñado que eres otra cosa que no sea? Yo el otro día que soñé que era. Ah, el otro día soñé que era un foco. Soñé que era una luz neón. Y que estaba, estaba en un programa y era una luz neón rosa y era una luz neón verde. Y tenía que prender primero rosa y luego verde. Y yo veía todo el show y decía, ay, lo estoy haciendo muy bien. Ay, qué chido. Rosa, verde, rosa, verde. Y ahí me tenías bien concentrada haciendo rosa y verde. Y no estaba, no estaba bajo los efectos de nada. Así son mis sueños luego. Así, guiño, guiño. Yo, este, de pronto como cuando estoy estresado y quiero, o sea, como que me causa este de, ay, ya me voy a dormir y no quiero soñar mal y así. Como que me voy a un lugar de mi vida que me causaba como mucha paz y sensaciones que me dan como tranquilidad. Y me voy a ese lugar y hago que yo mismo me provoco como soñar con una situación que me da, que me, que me lleva a estar en ese lugar y me da tranquilidad. Ay, eso está bonito. A mí, ¿sabes qué, qué, qué lugar me hace sentir como muy apapachada? Apapachada, cuando te salías de una alberca y que tu mamá te recibía con la toallita y te abrazaban. Ay, sí, que te hacen así que como calorcito en la espalda. Te hacen como taquito. Ay, sí. O cuando te hacen como taquito antes de dormir también. Sí. Es de mis favoritos. Oigan, pues platíquenos ustedes qué han soñado, cuáles son sus sueños más chidos, los que más los han mal viajado, pesadillas. Quesadillas también. Quesadillas también. Nos encantan. Y déjenos ahí en los comentarios y compartan este contenido, mándenselo a sus amigos. Una cosa que no sea ustedes o una persona. Ah, si son un foco como Nuria, comenten lo que ustedes quieran. Ya saben, este es un episodio dedicado a todos ustedes y a sus sueños. Que la vida, ¿qué sería de esta vida sin los sueños? Ay, sí, aportes sí se cumplen. Ustedes siguen soñando. Sí, hay que seguir soñando. Y nosotros seguimos soñando por seguir mucho tiempo aquí en El Heraldo de México. Y les vamos a dar las redes sociales que son. En El Heraldo Podcast son Instagram y TikTok, El Heraldo Podcast. Y en Facebook, Twitter y YouTube son El Heraldo de México. Y las redes sociales de esta soñadora, Nuria, son arroba soyunpato. Y las veas son Ferguiunbajugai. Y las de Diana Wong son arroba Diana. Échame la canción, por favor, Pe. Bye, nos vemos próximamente en un episodio más de PTPT. Preguntas tontas para todos. Saludos a Diana. Beso a Diana. Ay, cómo te quiero, Diana. Ya cortas esa parte. ¡Mons到ies! ¡MonsUm! ¡Mons! 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 Gracias por ver el video